Vecinos de la ciudad de Guatemala, buenos días, feliz fin de semana, sábado, espero que si le toca trabajar ya le falta casi una hora para salir y si tiene la suerte de hoy sábado poder estar sin trabajar, que la esté pasando bonito con su familia y haciendo todas las actividades que regularmente no podemos hacer entre semana. Hoy estamos en la zona 16, específicamente en un desarrollo grande que se llama Hacienda Real y lo que nos tiene acá es fiscalizar el tema de las plantas de tratamiento residual de aguas residuales, de aguas negras, de aguas sucias que aquí existen y le quiero contar más o menos cómo funcionan y por supuesto le quiero demostrar el abandono. En que la municipalidad de Guatemala, en Quempagua, tienen estas plantas y cómo no les importa el medio ambiente. Si me mira con la mascarilla no es porque haya mucha gente, es que huele muy mal. Entonces ya el tiempo de estar acá el olor ya empieza a afectar, pero este olor afecta a las casas cercanas de acá. Acompáñenme, voy a tratar de explicarle rápidamente este tema. Hacienda Real es un desarrollo de más o menos 2 mil lotes y entre casas. Verá, un desarrollo muy grande que ya tiene unos 30, 35 años de existir. Una colonia completa que se planteó en un inicio tener sus propias fuentes de agua, es decir, tienen unos pozos que ellos construyeron y construyeron estas plantas de tratamiento. Como se debería de hacer en todas las colonias, todas las colonias deben de tener plantas de tratamiento de agua. Pues, ¿para qué? Para devolverle a los ríos, al manto friático, a la naturaleza, el agua en la mejor calidad posible. Bueno, construyeron esta planta, si la pueden ver, esta es una planta de tratamiento de aguas residuales que tiene tres objetivos. Digamos, uno, separa sólidos, que es donde ve usted esas plantas ahí que están creciendo, donde regularmente se ponen a secar los sólidos. El hecho de que usted mire esas plantitas ahí creciendo, significa que no funciona. Luego, en esta parte de acá, que vamos a subir en un ratito, que se ve, vamos a ver, la parte que se ve celeste, donde usted ve la pala ahí encima. Esa es una trampa de grasas que separa justamente los aceites y las grasas del agua y luego empieza el proceso ya de devolverle sus características al agua. Es decir, oxigenarla, etcétera, para que regrese al río lo mejor posible. Vea bien este cañón que se hace acá entre los dos barrancos. El agua regresa ahí y ese río es el río que se conoce como el río Canalitos. Más adelante se para juntando con otra vertiente que viene justamente más de la zona 24 de Canalitos. Y de ahí enfila en ruta al Atlántico y termina, pues no termina, sino que esa afluencia de agua la recoge la planta de la estación de rebombeo del Atlántico, de las ilusiones. Es decir, esta agua que no están tratando, esta agua sucia, que la pudieran estar tratando acá, pero la mandan sucia. Termina en la estación de rebombeo del Atlántico, que es la que suben por motores a las ilusiones y es la que distribuyen en la zona 18. Vea cómo los problemas están concatenados, cómo la falta de intereses, la falta de voluntad política, la falta de un trabajo serio de la municipalidad y de empagua, pues terminan justamente generando problemas a otras colonias. No sólo aquí en la zona 16 con el mal olor que genera en los alrededores, sino que también más abajo llevando esta agua contaminada a la zona 18. Pero acompáñenme, vamos a bajar a conocer más de esto, déjeme decirle que el olor es fuerte y eso que está lloviendo, me imagino cómo será en la época seca. Estas plantas de tratamiento, como le decía el residencial, este de Hacienda Real, terminó siendo un residencial completo. Es decir, ellos generaron un desarrollo ellos mismos, ellos mismos generaron su propio desarrollo, generaron su propio, sus propias pozos, su propia distribución de agua, sus propios canales de agua residual, sus propios colectores o desagües y hicieron su planta de tratamiento. Pero ve acá lo triste de la historia, le entregan los pozos y las plantas de tratamiento en empagua, pero no sólo eso, empagua les cobra, empagua decide cobrarles y les cobra 90 quetzales mensuales adicional a la factura. Adicional a la factura de agua, a la factura de uso de alcantarillados, adicional a eso, aquí, a estas 2.000 residencias, le están cobrando 90 quetzales mensuales. Eche pluma, 180.000 quetzales al mes. Esos 90 quetzales que cobran en cada factura, a los que viven aquí en Hacienda Real, es exclusivamente para que estas plantas funcionen y devuelvan agua de mejor calidad. Es decir, para que el agua de tratamiento funcione, cobran 90 quetzales al mes, casi 180.000 quetzales mensuales y esta planta de tratamiento, años sin funcionar. Años sin funcionar. Como vean acá, entrada de canal, desarenadores, trampa de grasa, ya les enseñé que no funciona, reactor anamero de flujo ascendente, chimenea justamente para el metano, pues no huela tan feo. Patio de secado de lodos, que no funciona, filtros percoladores, que no funcionan, rebombeo de oro, que no funcionan, descarga al río Canalitos, se les estaba diciendo. Simplemente, el agua sucia entra aquí y se va directa al río Canalitos. Es decir, esta inversión, que no le costó ni un centavo a la municipalidad, uno, que le pagan por mantenerla, dos, no funciona. Esta es la planta de secado de lodos, que como puede ver usted, no funciona. Aquí es donde, digamos, se continúa el tratamiento del agua, tampoco funciona. Lo que sí es, y venga acá, acá se mira bien, si me acompaña, aquí, vea usted allá al fondo, para que mire que... Que no le estamos diciendo cosas que no son ciertas. Vea allá cómo se ve el río. No sé si logra ver usted allá, vecino, al fondo del río. ¿Se puede enfocar? Tratemos de enfocar allá el río. Ese río, ahí va, entre las montañas, ese río llega y se junta a lo que se conoce como el río Canalitos. Que eso, una vez más, se lo tengo que decir, donde recogen agua y la bombean hacia la planta de las ilusiones. Aquí podríamos limpiar el agua, los vecinos pagan para limpiar el agua. Aquí se podría limpiar el agua y tener mejor calidad de agua allá, en la zona 18. Lo que usted mira allá, aquellas casitas allá, son la zona 18. Pero no, la inutilidad, el desdén, la falta de cuidado del medio ambiente, de la municipalidad, pues termina simplemente aquí, vea, mandando el agua, tal cual entró, sin ningún proceso. Ahí ve el agua, tal cual entró. Vamos a terminar nuestro recorrido por acá. Yo lo que, vecino, creo que es importante que usted nos, que usted vea, es que capacidad, tecnología, dinero, hay. Venga a ver acá, todas las entradas, todos los tubos, que usted puede ver acá, desconectados, sin ninguna función. Pero miren, tecnología, hay. Tecnología, es decir, se sabe cómo limpiar el agua, se le agregan químicos, cuestiones, hay. Dos, capacidad instalada, inmuebles, activos fijos, hay. Dinero, hay, porque le cobran 90 quetzales a cada vecino. ¿Sabe qué es lo que no hay? Vecino, ¿sabe qué es lo que no hay? Lo que no hay es voluntad política. ¿Está bien? Lo que no hay es voluntad política. Tal vez voy a subir acá para enseñarle bien. Usted puede ver ahí abajo, si puede tener ahí, digamos, donde va el agua, y aquí se oye cabal el ruido. Ahí van, ya, si usted ve, aguas mezcladas, no hay separación de sólidos, no hay nada. Vamos a ver si podemos subir por acá. Uy. Uy. Solo denme un segundo, a ver si sube. Voy a agarrar el teléfono. Perdón que mi camarógrafo ahí viene atrás. Solo vea el estado de los pasamanos. Vea el estado de los pasamanos. Vea justamente aquí los flujos, los aires. Nos sirven. Vea el estado de esto, vecino. Le prometo que si esto estuviera en un lugar visible, por lo menos, ya lo hubieran pintado de verde. Vea que aquí no sabemos ni siquiera si esto nos va a aguantar. Creo que mejor ya nos seguimos. Déjeme ver. Vamos a subir acá. Esperemos que esto aguante. Uy. Ese no se puede hacer desde la orilla. Bueno, vea. Le voy a terminar de enseñar acá. Como la planta que debiera de estar aquí. Justamente esta es la trampa de grasas. Que usted puede ver. Que pasa de largo. No atrapa absolutamente nada. Es decir. Esto está en un estado. En el cual usted puede ver lo sucio. Que no estaría malo lo sucio. Sino que aquí lo que usted tiene que ver es. Cero. Inversión. Cero mantenimiento. Cero deseo. Cero voluntad política. De poder generar un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Sabe qué? Los yucos tiremoslo al barranco. Y que ve el de abajo. ¿Qué hace? El problema de que ve el de abajo. ¿Qué hace? Es que el de abajo también es un vecino de la ciudad. Señor alcalde. Ese es el problema. Problema. Señores de Empagua. Señores. De la municipalidad. Es que esta agua sucia. Que usted puede limpiar acá. Que tiene dinero. Le está llegando a los vecinos de la zona 18. Ese. Es el problema. La falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento. En las instalaciones. En estas instalaciones. Que deben de limpiar medianamente el agua. No lo hacen. La falta de voluntad política. Aquí. En estas plantas de la zona 16. Terminan castigando a otros vecinos. A los cuales usted también debe responderles. Aquí vamos a tener que plantear una denuncia ambiental. Esperamos que dentro de poco esté aquí el ministerio. El ambiente. Pero bueno. Vecino vea. La falta de voluntad política. De las autoridades municipales. De cuidar el medio ambiente. Tiene dinero. No se le olvide. Estas plantas tienen dinero. Se lo cobran a los vecinos de allá arriba. No se le olvide. Está la infraestructura. Está la tecnología. Lo único que no hay es voluntad política. Lo único que no hay es un alcalde. Una gerente de empagua. Que le preocupe el medio ambiente. Aquí están las pruebas vecino. Gracias por seguirme. Por acompañarme aquí. Déjeme decirle que huele muy mal. El ambiente acá. Pero bueno. Me falta todavía hacer otras visitas. Espero que dentro de unos minutos. Me vuelva a acompañar. Que esté muy bien.